El venir a cantarle a Gardel ratifica su éxito. Este evento, Festival de Taguarembó, Sartamen Nacional de los Nuevos Talentos, que comienza el jueves 20, o sea mañana, está ratificando su éxito con la presencia de más de 50 inscriptos, de 12 departamentos, de 21 ciudades en todo el país, y eso nos da la seguridad que desde el Uruguay Profundo podamos seguir haciendo ya con 25 años, con 25 ediciones, desde la primera que estuvo nuestra compañera acá, Patricia Murin, hasta el presente, con mucha dedicación, mucho esmero, y con mucho apoyo de los otros departamentos, porque esto puede acceder justamente la gente que tiene respaldo de las otras direcciones de cultura. Se va a realizar en el Club Democrático a partir de las 20 horas, jueves, viernes y sábado. Nosotros vamos a tener la presencia de un jurado que nos asegura la transparencia y la tranquilidad del respaldo de instituciones como Agadu, porque Ignacio Suárez, el Nacho Suárez, un escritor, un poeta, un periodista de gran fuste, va a presidir ese jurado y lógicamente que va a estar acompañado por dos figuras, dos artistas de trascendencia que han sido ganadores del Venía a Cantar la Gardel en otras oportunidades, por ejemplo, Alejandra de Negris, justamente para ser un jurado paritario, fue una ganadora en el año 2009 del Venía a Cantar la Gardel, ella es actualmente profesora de técnica vocal, sigue actuando como artista, como cantora de tango, y además estará Carlos Trucido, que fue otro de los ganadores del Venía a Cantar la Gardel. Son tres, con el acompañamiento de Milton Santana, el profesor de técnica vocal, que es el profesor de aquí en la Casa de la Cultura, que fue el jurado de admisión, que fue el que organizó todas las inscripciones y que va a estar conmovedor, pero él no va a participar en el jurado, nos va a estar acompañando. O sea que esto, reitero, seguridad absoluta, éxito asegurado, mañana, pasado y el sábado, a partir de las 20 horas del Club Democrático, a partir de las 20 horas, reitero, en el Club Democrático Venía a Cantar la Gardel, edición número 25.